¿Puedes dejar de agarrar eso, Ori, please? Eres pesada, eh, señora. ¡Que me voy a morir! ¡Noooo! ¡Lo ha esquivado! ¡Y ahora se baja! ¡Pero como eres tan pesada! ¡Muere! ¿Y tu donde vas? ¡Joder con los mosquitos! ¡Estoy a uno de vida! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué estrés! ¡Joder con los mosquitos! ¡Joder! 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 A ver, a ver, a ver. Relájate. Estamos bien. ¿Cómo que me he quedado mejor de la zona? ¿Quién quiere un Dragon's Dogma Dark Arisen? ¿Por qué? No sé ni lo que es eso, Julio. Pero... ¡Corre! Dios. Ah, y ya... ¿Y ya no hay nada más en esta zona? O sea, es solo para este. Ah, no, que puedo ir por la derecha. ¿Y por la derecha puedo ir a donde, bro? Ah, por allí. Ah, sí. No, no. Tú, que me ha hecho daño, tío. Los niños de participación... Debería apretar sumos de los niños... ¡Pero que vengo a la luz! ¡A ver!! Pero ¿qué estoy en la luz? ¡Joder, joder! ¿Por qué? Acabamos, vocabularlo es la derecha de la red. Por esto, es la esta. No estamos fuera, nos daremos un bloqueo. Gracias, gracias a ti. ya lo he cambiado que se va me cago en todo no 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 que se va que pensaba que era solo para llegar hasta aquí ah vale que solo suena el carabajito que molesto que se va a quedar que se va a quedar ¡Dios! De alguna manera estoy vivo. Pero no sé dónde coño hay que ir. Hostia, yo quiero llegar ahí arriba. Ahora no sé cómo. Me cago en todo. Es que va muy rápido. Ah, vale, pero llega hasta aquí. ¡Dios! ¡Dios! Pero la tengo, ¿no? La bebida ya la tengo, ¿no? ¡No! ¡Me cago en la leche! No sé salir, entonces... ¡Uff! ¡Fail! Pero no me da tiempo a seguir al bichito, Laura. Y así menos, tío. ¡Joder! Y quiero la cosa de vida. Quiero eso de vida. Es que el bicho ya aquí desaparece. Cómo cojo la célula de vida. Está jodido. No quiero coger algo. La quiero coger ahora. No quiero coger mucho al bicho. No quiero coger. No quiero coger. No quiero coger. En la long story short Pero por qué No, no te No te pegues a la pared, imbécil Me ha jorobado un huevo eso Tonto eres tonto Ori Demasiado rápido Desde aquí como que... No, no, desde ahí no puedo tirar a bola de fuego No tengo rango No, no me haya tiempo Vete a la mierda Ori, chico, de verdad ¿Quieres subir? Por favor Es que encima tiene que haber esa basura ahí Oh, no sé por qué Pero siempre me encanta la idea de la sombra Pero por qué no lo coges Es que, es que, es que, por favor, Ori Eres muy tonto, de verdad No, no tengo experiencia con los pies ¿No? Pero a veces me gusta cerrar mis ojos Y imaginar lo que sería cuando Summer No voy a escuchar esta canción Sabéis cuál es y sabéis que no la voy a escuchar Gracias por quedarte pegado a la pared, Ori Eres magnífico ¿Estoy sumando tiempo? Pero la oscuridad está un poco hecha Como le sale de los... ¿Para qué he venido a esta zona si me voy a ir? No, no lo entiendo Me estoy perdido ¿Qué puerta? La oscuridad está un poco hecha a su manera A veces no estoy en la oscuridad Y me dice sigue, sabe Mori I have a pen I have a pen Long pen I have a pen I have pineapple Oh Apple pineapple Long pen Apple pineapple ¿Y ahora dónde voy? No soy ni que aquí había una puerta. ¿Por qué hay dos? ¿Por qué veo un Pikachu? ¡Que asco me da este lugar! ¡Dios! ¿Por qué he vuelto aquí? No entiendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¡Qué pesada eres! ¡Dios! ¡De verdad! ¡Qué pesada eres tú y el desarrollador que te hizo! ¡Vete a tomar por el orto! ¡Qué cancina! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡No me hace ilusión! ¡Vamos! 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 ¿A dónde voy? Me voy a la mierda! No, no cargo... ¿Hurro? ¡Ah! ¡Noah! ¿Qué es esto, tío? Parece la canción más guiri del mundo, tío. ¿Pero qué coño es esta canción, tío? ¿Quién apuesto a esto? No. Si por aquí vengo, bro. Pero, pero ¿cómo quieres? No, no, mierda. Dios, odio los controles de PCA más no poder, por favor, déjame cambiármelo. Muy bueno, salsa, tequila, corazón, cerveza. Muy bueno, salsa, tequila, corazón. Muy bueno. Hola, Somero. Cuánta costa, señorita. Enchilada, Ronaldo, fútbol. Ricky Martin. No hablo español. Quiero hacer el impulso, ¿dónde está? ¿Puedes cambiarlo? Ah, que por los cojones. Pues vale, vale. ¿Pero por qué eres tan retromonger, tío? Ori, de verdad, te estoy cogiendo asco. ¿Quieres saltar, macho, en vez de caerte a los pinchos? No ves que es malo. ¡Gracias! 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 A ver, que nos dan. Crea una obra de luz que dañada a los enemigos. Ah, entiendo que ahora me viene bien, pero... No se me acaba esto ya nunca jamás de la vida de los jamases. Porque me haría muy feliz. ¿Que dices? Que se esta agotando algo. Quitatelo, quitatelo. Esto no se que es, pero activate. ¿Que es esto? Que se esta agotando, me hace llorar. Pero no te vas a estar en la vida de los jamás. Es una carrera. Ahora. Estoy deseando ponerme a ello. Pero no te vas a estar en la vida de los jamás. Yo. Solo que te vメ a la vida de los jamás. Tratado. Pero no te vas a salir.